Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Nooo, me cago en la leche, me picao malo. Tienes que ir, digo, para pagar y mover en las escaleras. Una abajo. ¿Toma de amarilla? Sí. Mátalo. Muy buena. ¿Alguna cabecita tontorrona? Inhibidor de señal, eh, por nuestra zona, Candy. Increíble. Increíble. No veo nada por las cámaras. ¿Dónde coño están? Al ace estaba por al bridge. Que mala la van a abrir. ¿No crees? Sí. No me jodería, eh, que te matas en el cubierto detrás de la brecha. Tengo un mod de fusion ahí. Oye, pero si yo no te veo. ¿No? Joder, inhibidor de señal. Finca boost. Cogeré la pistola al DOC. Yo creo que no lo está usando. ¿Tú apretas, puede ser? Sí, un on-bull, one-bull. Joder, por mirar para atrás. Me cago en la puta, en la ventana. En la brecha, perdón. Creo que ahí va un tiro. No veo a nadie en Shark. Entró a juego, compao. Muerto el de juego. Bueno, había una en brecha y la otra ni zorra. Hostia. Le has operado el pecho, eh. Operación a pecho abierto, eh. Dos rappel tejado. Besados, tío. Me sientes feo ser el único que habla español en Europa, ¿no? Entiendo. Bueno, sin más. Ay, no le di al rojo Sin más, eh No Hackean con brava El mute Paso, paso, paso ¿Dónde está, tío? Uno ahí, Jul Vale, uno por abajo No lo he podido revivir O sea, no lo he podido ¿Revivir? No, revivir, no hay que revivirlo, Capitán Uno droneando fuera de la brecha Aquí estamos para matar a David Si lo revives, si lo vuelves a matar No te dan otra kill, eh ¿Pero qué pasa? ¿Se levantó solo? No, no, es que viene otro Ah, espérate, estoy contigo Solo me he podido interrogar por eso Sí, sí, estoy contigo Aguanta, aguanta Mucho lo droneo en garaje, ¿vale? Muchísimo Es la doca, creo Sí, la doca antes salió por ahí Voy a subir ya, ahí Por ahí la parte de arriba Hay peña, ah, tú la cubres, vale Hay una ahí, eh No voy a piquear, tío Porque no, juego con la escopeta ahí fuera Tiro guanda ¿Juegos o...? De juego Uno ventana de bull, uno de juego Me mata ventana de... En juego es uno de vida, caballera Dronea la brava Dronea por ahí, bandy Te lo comes, eh Está en juego, David Vale, voy Espera, voy a esperar Sí, 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 va, se te cae la veridad Muerto, muerto el de juego, David Lo que no sé, ¿sá dónde ha ido la doca? Tengo uno por la escadera, David La escadera detrás, la escadera detrás, papi David, 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 David No sabe que estás ahí, eh Qué pesadilla, eh, con los drones Está puxando el pasillo, David No gusta Bandit, camqui, camqui Yo creo que le puedes Ese no era, ese era otro Hay dos por master, chicos Mitad de vida la doca Qué asco ¿Puedo escurrirme esto muto? ¿Qué es esto? La puerta esta Madre Sí, la cojo yo Los tres últimos por detrás La doca está mitad de vida Y los otros otros... Ha entrado, bull Uno de vida, ha entrado side Muerto Muerto Das el tercer No soy No soy El otro entré por la otra, eh A 6 segundos Entré por la otra, salte Puta madre Si Ah, que madre Es que pa' que pique a eso Valle Patit Quedan 6 segundos El de que pusea con la llana sin siquiera mirar Por lo resumido No me hagas eso antes Sin haber Toma, me he plicado Madre mía Y uno No veo huellas ¿No veis nadie abajo? Está brincheado En la edición no hay nadie Reptil limpio Un máster limpio Madre mía Madre mía Quiero hacer una arpa arriba ¿Vale? 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 Vale Hay uno en lavandería Uno en baño Y no tengo más info Opa Uno en baño, uno en lavandería Uno en baño pegado al muro de juegos Por si queréis hacer warden Hay warden ¿Sabéis dónde está el warden? No idea No idea ¿Te droneo eso? ¿Cándo? Ok, le damos No puedes, hay un mute No sé No sé El warden muerto Me sirve Necesitas brinchear ¿no David? Ah, no, ya brinchea Vale, vale Hay frost Hay uno en baño al fondo Y uno en... Hay frost, vale Dos frost rotas Tenían valky, ¿vale? Valky dentro de esa ave Muto fuera Muerta, vale Baño uno. Baño, baño al fondo. Última, de baños. Última, última. El otro está afuera, eh. En el juego. Vale, estoy holteándolo. Cuidado que os matáis entre vosotros. ¿Planto? Está plantando, cheering, que vamos uno o dos, chicos. Tenéis candelas, tenéis gridlock. Pon otro más de ahí, por si acaso. Ahí lo podías tapear. ¡Oh! Anda, flipao. Huerto loco, huerto loco. ¡Guau, Goyo! ¿Estamos en defensa? No, estamos en ataque. ¡Oh, mi drone! No pasa nada, chequea el mío, chequea el mío. Tómeme la cámara, Jim, porfa. Situación de uno para cinco para Zora Music. Que empuñando la G36 en mano, pretende propushear. ¿Cómo no la G36? Nada, eh. Nada. ¿Qué pasa? La Música está puseando, picnic. ¿Uno en piano? Está abandono ya, voy con Jack al detrás de ti. Ya, ya lo he atrapado. ¡Muy! 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 Ah, Smog, perdón. Smog en baño. Si, nunca la acaba de pegar. Menos en baño. Voy yo muerto. Estoy holdeando. Estoy holdeando al de baño. Al de baño le holdeo yo. Para que no se mueva. Está tocadísimo, eh. El lesión en el puto piano, tío. Que como mola este arma con silencio. Esa agujero era mío. Gu en delante de ti, ¿vale? Eso era. ¡Pero! ¡A lo Valorant, tío! Me mata corriendo, tío. ¡A lo Valorant! Me mata corriendo, tío. Ventanas. Había una ventana. Seguramente es la de Bull. Un aburrito para abajo. La de toro. Un aburrito para abajo. Está abierta esta cosa. No, es la de juegos. Está abierta. La de Bull, no creo. No, Bull la estamos viendo. No, Bull la estamos viendo. ¿Qué pasa entonces? Poder, no pique a nadie. Ya está. No, Bull nadie. La estamos viendo. ¿Por qué hay uno abajo, tío? ¿Abajo dónde? Mozi, aquí. Pin 3. No, creo que no sabe que está. Creo que no me ha visto el drone. ¿Sigue ahí? Sí, sí, sí. Ahí en esa esquina. Pinea, pinea. En esa esquinita, encerrado. Ahí está, ahí está, eh. Ahí esquinado, ¿vale? Lo mire yo, David. Ayúdale. ¿Vale? Qué susto. Hay otro abajo, tío. Una solid, tío. No, no, no. De uno al lado al otro, tío. La solid es en cocina. Cuidado, Ash. Estamos en cocina. No, es Caill, eh. A ver, ¿esto lo puedo quinear? Holden. No, no puedo ahí. Por abajo hay una solid. Cuidado, eh. Quito yo la garras si cubrís. Qué buena doble. ¿Dónde está esa solid? Podéis, bueno, podemos abandonarla. Para arriba. Para arriba. Sí, yo la podría abandonar también. Yo la abandonaría y me iría para... Sí, mate. Mate en punto y plantéis encima de las cajas. Ahí está. A ver, tío. Pushe el tiburón si podéis, chicos. Cuidado juego, pero pushe el tiburón. Put nomads, bro. Put nomads. One on ping four. Me la pega. Solis está arriba. Solis en bull. Está rotada. Dios, la nomad ninja. No sé dónde está la garra, tío. No la veo. Déjalo. Si... Sabemos que Solis está en bull. Puedes matarla e intentar matarla. Y uno con Kandy en garaje. Voy contigo, Kandy. Voy en garaje. Droneen y otro que chubo por la cadera de mano. Droneas tú, Kandy. No tengo nada. No tengo nada. Joder. Ah, sí. Mira. Aquí. La Solis en pina. En A. Detrás de la... Donde se... Aquí, mira. Donde se hace... Pushe a Kandy. Pushe ahora. Se ha ido al bridge. En bridge. Bueno. Hostia, eh. Tiene un timing... Tiene un buen timing, de todas formas. En margen. Guamai justo ha dejado de mirar cuando ha subido. No sé tú, pero ahí me ha spotido un drone ahora mismo. No, no, no. A mí... Pero debió. Debió correr porque fue de... Aquí en el cortico, eh. Joder. My god, my god. Tío. Mira tú por donde. Eso fue picnic, ¿no? Qué desgraciado. El bandit casi iba a matarme. O sea, le hago un poquito de daño y iba hacia mí. No desgraciado. No ha encontrado un garaje, tío. Joder, le fallé. Joder. Fuera de picnic hay uno. Es más difícil porque las ranked supuestamente cada vez son... en pareja mejor. Supuestamente. Pero vamos. A ver si en el techo. A ver si estoy oyendo la radio. Uno conmigo. Un garaje. Dos. Puede que haya dos. Un garaje. Garaje grande, ¿no? No, garaje. Se me han tirado. No, va hacia mí. ¡Cago en la leche! Los puto drones. No lo he visto. Eh... Garaje. Tres personas. Ver dos. Yo sé que ver dos. Tienes tres... Yo trabajo, tienes tres personas. Ahí. Se lo devuelve, tío. Cuarto de pasillo verde. A la izquierda, yo trabajo. No sé por qué vuelvo, tío. Eh... Tiburón, dos. Puerta de picnic. Sí. Dos ahí. Otro más. A la derecha está. Derecha ahí. Eh... Numeritos. Y otro picnic. Más o menos. Va. Bueno, eh... Te caí de fácil, ¿no? Te caí de fácil. No, no te caí de fácil. Go, master. Sledge, please. Oh, no me gusta. No estoy vindo... No voy aowym window. No voy a Wild US, please. Eh... No entiendo el ledge, porque... Dispara toda la ventana para abrirla por abajo, tío. Time to catch. Nosotros, a ver. Me han conectado la bomba con el pasillo, ¿no? Sí. Está aquí la caída. He estado trickeando desde la puerta. ¿Me voy al caída? ¿Me voy al bantano nomás? No entendí dónde estaba, tío. Te digo dónde está. Se va a volver a mover, se va a volver a mover, se va a volver a mover. Te va a trickear. Se va a mover otra vez, para la izquierda de la cama. Vale, muerta con Claymore atrás. Vale, chill. Pongan una Nomad en el ping, os voy a peinar ahora. Pongan una Nomad en el ping 4, porfa. Nomad en ping 4. Me corta Yellow. Una bomba de la bandería, lo muevo. Broneo. Broneo. Calma, calma, calma. En top Yellow y en Piano. Top Yellow o Piano. Me mata, tío. Me mata, uno de vida. Top Yellow, uno de vida. Piano o en Top Yellow. Me dais flashes, eh. Está esquina derecha, Ash. Ahí, en la máquina, en la máquina, Ash. De la izquierda. Ay, mi madre. De la izquierda. Vale, el Piano va a morir. Top Yellow, Sledge. Top Yellow, Top Yellow. With Thermite, help. He's planting on laundry. Tiene Nomad en Master. She's on left, ok? On the machine. No, no, no. He's going. Tiene el pasillo, no? No. Tenemos picnic. No te está cubriendo. En el Corridor, man. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Yo lo habré hecho, ¿verdad? ¿En un cuadro? Estoy un puto... A mitad de vida, Lace. Hostias, me mató. Con la bala de la recámara, tío. ¿Quién está ahí, Lace? Hackearon cámaras, ¿eh? Sí, hay uno que va para abajo, desde Main. Por hacia Main. One Main. Ventana de barraje. Por fuera. Está intentando meter la brava, creo. Temp. Esa esgotada, ¿eh? ¿De qué? ¡Opa! Pueden entrar con la brecha, ¿eh? No tienes que entrar agachado. En el decho. Ventana de... Bull window. Juegos, tocada. One Games. Dale, cabira. Juegos, ahí. Mátalo, mátalo, mátalo. No, no, no. Mátalo, mátalo. Te van a dar a Wildbound. Cuidado. Rapper en brecha. ¿Está para saltar la brecha o cómo está? Abierto por abajo. Agachaos. Sí, mantén agachado. ¿Me tendré? No lo tienes tú, tienes la ventaja. Joder, llamo otra vez a Doca E.B. El mute me va a salvar. ¿El chat? ¿Con reach? Abren la ventana, ¿eh? Ya tengo presión. ¿Botón garage? Uno, Botón Garage. Está el B.G. Está el B.G. No falles, B.G. Por Dios. Entra. ¿Muerto, Botón Garage? Buena B.G. Uno brecha, sí. Voy a pre-fire, hermano. Te diría que intentéis ir más cerca de bomba, cabrera. Queda muy poco tiempo. Van a comer brecha. Voy a vender el garaje, ¿eh? Ahí. No, no, no. Bueno, sí. Es que estoy yendo mucho paso. Móntate en la mesa. Múntate en la mesa. Múntate si es y está gacha. Digo una push garage de Tor. Te los come, Javira. Javira, Javira. Entra brecha. ¿Cayó el Cedax? Está el otro bomba, David. Vale. B.G. Sí. Muy bien jugado, David. Muy, muy bien jugado, David. Bien lurkeado ahí por el garaje, loco. Joder, tú, puto, cojones. Uf, duro, ¿eh? Sí, muchas gracias. Ha estado, ha estado bien esta. Sí, muchas gracias. Gracias por ver el video.